La Paz La Paz La Paz La Paz Falta un lapachito No, no me saques a mi Ah, perdón No, no, no 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 Yo lo que tengo miedo es que se presione solo la motosierra y empiece a motosierra No, no, no No, no 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 Está bien ha sido más rápido No, no, está bien, guarda a los costados De la izquierda Va bien, eh? Va bien, eh? No, no Un poquito para acá No, no A la izquierda, guarda Banderillero Bueno, acá doblamos a la izquierda